Con placidos de seguirles informando en esta edición de NotiVoz, gracias por estar pendiente. Le hablábamos antes de la pausa comercial que a partir de este día miércoles, la ruta del recreo estará completamente cerrada debido a las labores que realiza la alcaldía de Managua para la ampliación de la pista Juan Pablo Según. Hola, ¿qué tal amigos? Televidentes de NotiVoz, información responsable. Iniciaron las labores de construcción en la pista El Recreo que se encuentra por supuesto en Managua. Esta es una de las vías alternas que se van a utilizar para mientras se construye el primer tramo de carretera de la ampliación de la pista Juan Pablo Segundo. La vía ha sido cerrada a partir de donde fue la Nunciatura Apostólica hasta el Colegio Benjamín Celedón. María Mercedes Larguez Pada, habitante de esta zona, asegura que esta construcción incluso mejorará sus ingresos porque ofertará desayuno a los trabajadores que lleguen al lugar. Sin embargo, culminando el proyecto, espera que se le permita reubicarse en un punto cercano y con condiciones. Cerca de unos cincuenta negocios del lugar también en su momento tendrán que cerrar sus puertas. Claro, pero que estén también, por eso me produce trabajo aquí. Le estoy vendiendo a los trabajadores y pues me está yendo un poquito mejor porque todo es progreso. Ahora, en este sentido, ¿esperan que las labores las hagan rápido? Esta va a ser una vía alterna. Claro, claro que sí. Claro que sí, para que se mire bonito nuestra patria. ¿Qué es lo que venden ustedes? Tortillas, lechagra, cuajada, gallopinto, café. ¿Todo el desayuno para ellos? Todo el desayuno para ellos. En su totalidad, la ampliación de la pista San Juan Pablo II tendrá un costo de 274 millones de dólares. En este sentido, está dividido en cuatro tramos. El primero en ser construido este año 2021 se extiende desde el 7 Sur hasta el barrio René Cisnero. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.